El proyecto Acceso a educación de calidad para las niñas de Venezuela refugiada, migrante y de las comunidades de acogida busca mejorar el acceso a educación de calidad, protectora y equitativa para las niñas, niños y adolescentes venezolanos que no están matriculados en una institución educativa, así como la de las niñas, niños y adolescentes de las comunidades de acogida. Esto para asegurar que las niñas y los niños, incluidos los niños con discapacidades, tengan acceso a un entorno de aprendizaje seguro y protector y que las escuelas y los espacios de aprendizaje comunitarios sean seguros, protectores y ofrezcan oportunidades de aprendizaje inclusivo y de calidad. Ahora bien, como resultado de la declaración de pandemia global hecha por la Organización Mundial de la Salud en el mes de marzo, lo que llevó al cierre de las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, que hasta hoy permanecen cerradas, por lo que el derecho a la educación de millones de niñas, niños y adolescentes se ha visto afectado. Con respecto al proyecto ICW, que se implementa en Colombia en el marco del consorcio integrado por Safety Children, NRC, Fundación Plan y World Vision, desde el año pasado nos vimos en la necesidad de adaptar el proyecto a este nuevo contexto. Es importante mencionar que, como parte del consorcio, World Vision opera este proyecto en La Guajira, en Río Hacha y Maicao, y en Norte de Santander, Cúcuta y Villa del Rosal, departamentos que tienen contextos culturales muy diferentes, pues en La Guajira la población es mayoritariamente indígena y vive en rancherías, que son lugares hasta tres horas del casco urbano, tienen poca conexión a internet, una deficiente infraestructura en telecomunicaciones y escaso acceso al agua. Mientras que en el Norte de Santander las niñas, niños y adolescentes, que hacen parte del proyecto, viven en o cerca de los centros urbanos y cuentan con mejores posibilidades de conexión. Estas diferencias son relevantes, puesto que, para garantizar el acceso a la educación de las niñez, el proyecto tuvo que hacer una serie de ajustes, entre los que destacamos la entrega de cartillas para estudiar en casa, la entrega de mercados, kits de higiene y de dignidad, radios solares y kits escolares. Adicionalmente, para garantizar que las niñas, niños y adolescentes pudieran superar las barreras de acceso a internet, se les entregaron tabletas con la aplicación offline para acompañarles en el proceso educativo en La Guajira. En ambos departamentos, la entrega de radios solares permitió superar las barreras de conexión, dado que los programas que se diseñaron en el marco del consorcio buscaron llegar a las niñas, niños y adolescentes con contenidos pedagógicos que incluyeran aprendizaje socioemocional, la prevención de violencias, así como capacitaciones en tema de prevención de contagio. Además, uno de los indicadores buscaba transferir conocimiento a las y los docentes de las instituciones educativas en las que operaba el proyecto, por lo que fue necesario recurrir a las plataformas de educación virtuales para garantizar que las y los docentes reforzaran conocimientos en aprendizaje socioemocional, prevención de violencias basadas en género y prevención de la xenofobia, así como en activación de rutas para referir casos de protección a las instituciones competentes. Como uno de los aprendizajes de estos ajustes, es importante mencionar que el contexto cultural es fundamental para diseñar estas estrategias de adecuación, pues habíamos diseñado un curso en Moodle sobre estos temas, pero en La Guajira fue necesario hacer una nueva adaptación para hacer talleres virtuales, pues las y los docentes preferían una interacción más directa. Mediado por la palabra, para dialogar sobre estos temas, mientras que en el norte de Santander, muchas de las docentes refirieron hacer el curso en línea a través de la plataforma, pero con reuniones semanales para resolver dudas con la tutoría. Les cedo la palabra a mi colega Daniel Delgado. Muchas gracias, Paulín. En reiteradas ocasiones, educadores e investigadores de la educación han señalado los efectos negativos que tiene la falta de acceso a la educación en el desarrollo y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Debido a la migración y movilidad de las personas por la crisis en Venezuela, el conflicto armado en Colombia y actualmente la pandemia por COVID-19, es un imperativo preguntarnos, todos y todas, es decir, organizaciones de la sociedad civil, ONG, gobiernos, comunidades, familia, ¿cómo podemos seguir garantizando el derecho a la educación con calidad, segura y protegida a todos los niños y todas las niñas? Con este proyecto se ha implementado un modelo flexible de educación llamado aceleración del aprendizaje. Es una metodología que en coordinación con el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación en los entes territoriales, es decir, los departamentos y municipios, se busca desarrollar habilidades para aprender a aprender. Esto facilita la vinculación de los niños, niñas y adolescentes al sistema de educación formal. Debido a las restricciones de movilidad, los y las docentes han trabajado para flexibilizar aún más el trabajo pedagógico. Es decir, es importante destacar algunos elementos que ellos y ellas han desarrollado. En primera instancia, han construido materiales impresos con actividades enfocadas a impulsar la alfabetización, asociado al lenguaje y matemáticas, pero también al desarrollo socioemocional, de acuerdo con los contextos y las necesidades que viven los niños y las niñas en cada uno de los territorios. Los tiempos de acompañamiento de los niños y niñas se han ajustado a una operación remota. Por ejemplo, se han implementado llamadas de asesoría, visitas programadas periódicamente para entrega y realimentación de los materiales educativos. El fortalecimiento de esa articulación entre los docentes del proyecto y los cuidadores y las cuidadoras ha permitido que los niños y niñas sigan aprendiendo desde casa. Esto es un aprendizaje significativo en el proceso porque hemos logrado que se vinculen actores de la sociedad civil y la comunidad en general al proceso de educación. Asimismo, tomando como base los principios del modelo educativo Unlock Literacy, se ha contribuido a que los indicadores asociados con refuerzo escolar de los niños y las niñas se sigan cumpliendo. Por otra parte, hay que señalar que seguimos teniendo retos, seguimos trabajando para atender a los niños y niñas con discapacidad, a los niños y niñas indígenas cuya lengua materna es la autóctona de sus pueblos y con ello hagamos posible que gocen del derecho a la educación. Celebramos que durante estos tiempos adversos podamos trabajar porque los niños y las niñas se sientan protegidos y educados para la vida. ¡Gracias!